¿Qué es la institución para 2.000 personas? La persona privada de libertad antes de derivarla a donde va a cumplir la reclusión y a donde va a recibir las políticas de rehabilitación. Va a tener celdas para una persona, tres personas y cinco personas. Va a tener locales para la formación, la capacitación, para el estudio, para la capacitación laboral. Va a tener cancha de fútbol, cancha de básquetbol. La rehabilitación tiene que ser completa, tiene que ser desde el punto de vista del estudio, del trabajo, del deporte, de la recreación. ¿Va a ser de máxima seguridad, Ministro, o de seguridad intermedia? Media seguridad. Media seguridad. Media seguridad. Media seguridad.